La Oficina de Gestión Vial de la Municipalidad de Pérez Celedón contabilizó la atención de 14 diferentes incidentes en caminos, puentes y más por las lluvias que se presentaron el miércoles en la tarde. De estos, 11 fueron por inundaciones. Muchos de los lugares que visitaron se generaron por la acumulación de basura, que no permitió el fluido del agua con normalidad. Hemos llegado a lugares donde hemos encontrado cúmulos de bolsas de basura y demás y en el momento que se quitan ese tipo de cosas se soluciona. También uno le hace un llamado a la población a colaborar un poquito con algunas limpiezas que podrían solucionar los problemas. ¿A dónde fueron esos incidentes más o menos? Por el sector de Palmares, el sector de Poró, por el sector de Gravilias, en Los Ángeles, que es reiterativo, en el sector de Country Club y algunos otros sectores que también son así de problemas continuos, ¿verdad? También por el relieve del terreno y demás. En el caso de la ciudad de San Isidro del General también se registró un problema con las alcantarillas, un tema que ya se está analizando. En la mayoría de los casos en el sector de la ciudad lo que sucede es falta de limpieza, hay veces de los alcantarillados o que cayeron unas bolsas y pues tal vez pasó a la gente de aseo de bebidas y no las logró identificar y pues eso empieza a provocar diferentes cúmulos de materia de esa índole que viene y nos provoca este tipo de situaciones. Por allá, por el sector de Copa Alianza, pues estábamos identificando también algunos sectores que ya se están tornando vulnerables y pues estamos haciendo las investigaciones para poder darle una solución. Por lo que hacen un llamado a los vecinos para que no dejen bolsas con basura tiradas porque provocan esos colapsos en las alcantarillas. Y son parte de las cosas que vienen y nos provocan ese tipo de situaciones. De hecho, lo hemos visto en varias ocasiones, que llegamos y encontramos empozamientos de agua y a la hora pues tal vez eran un poquito de bolsas de basura y pues también es parte de lo que uno hace ese llamado. A veces es fácil pues venir y limpiar o quitar un poco de basura, más en sectores donde hay tragantes y poder evitar ese tipo de cosas que al final vienen y nos afectan a todos como población. De ahí la importancia de que se recojan los desechos para evitar las inundaciones.